Muy bien, contentos acá, estrenado ya y felices de estar haciendo esta obra, el equipo. Antes de hablar de la obra, por supuesto que les queremos preguntar su postura sobre la encuesta que tenemos en el día de hoy, sobre esta prohibición de fumar y de simular fumar sobre el escenario. Mario, tantos años de teatro, ¿qué opinas? Bueno, mirá, para mí volver a... yo hice esta obra hace muchísimos años atrás en Colombia. Es decir, casi enseguida que se estrenó en Uruguay y fue un éxito impresionante. Duró muchos años en cartel, al punto que el autor la coloca en Wikipedia como una de sus versiones preferidas. Lo que para mí enfrentarme de vuelta a la obra era como un desafío, porque el tiempo pasó y aparte la obra tiene al mismo tiempo como una intriga. Al convertirse en una obra tan popular y tan representada, la obra española más representada del teatro contemporáneo, esa intriga un poco se pierde. Pero está la habilidad del autor en captar ese juego que igual mantiene el interés del espectador. Que ese era un poco el gran desafío que nosotros nos planteamos como elenco, ¿no? Si aunque la intriga ya no existe, igual la seguís con el mismo interés. Pero yo creo que, digamos, el principal atractivo que tiene es que él plantea como una especie de gran hermano, o un bailando por un sueño, en donde el público es, digamos, viene a ser el jurado que va a calificar. Porque ellos siempre están diciendo que es un juego a cuál juega mejor para conseguir un puesto. Es decir, la pauta, digamos, en la que se vende la obra universalmente es hasta dónde te bajarían los pantalones por un empleo. Tal cual. Y volvés a hacer una obra de Jordi Galferain. Sí, porque hice antes una con el actor, con Coco Echagüe, no sé si lo conocéis. No, no tengo, lo tengo por ahí. ¿actor? Conversaciones con mamás, un autor realmente muy, muy hábil para su planteo, para su comunicación con el público. ¿Y vos, Gaby? Bueno, respecto de la... De la obra. Ah, de la obra, bueno, no, sí, estamos muy contentos, un equipazo ahí, Alberito Armandugón, Humberto de Vargas, Nico Pereira. Y la verdad que sí, está recontra bien escrita, es un tema súper interesante, ¿no? Planteado con todos estos aditamentos que describe Mario, como la intriga, el humor, el juego, muy bien dialogada. Y bueno, todo eso hace que una excelente conducción de acá del DIRE. Y bueno, todo eso hace que funcione, que funcione muy bien con el público. Y que sea una obra donde la pasas bien, pero que también mueve la reflexión, ¿no? Es decir, son esos temas que están planteados y que después el propio espectáculo, el público, la va complejizando, ¿no? Y se va de pronto cuestionando sobre sí o sobre su entorno. Hablemos de... habla sobre, bueno, lo que son los vínculos laborales, ¿no? Y la crueldad, de alguna manera, en los sistemas o métodos de selección de personal que toman a la persona como, bueno, como un perfil, un casi objeto, ¿verdad? Y cuenta de identificación, por ejemplo, en el público, ¿no? De que haber pasado por eso. Totalmente. Y bueno, si bien el autor extrema esas situaciones por las que atraviesan los aspirantes a ese cargo en una multinacional, un cargo gerencial, bueno, son un poco reflejo de un poco un tipo de manipulación que existe a veces en las relaciones laborales. Bueno, dicen que el trabajo dignifica, pero ¿cuántas veces alguien tuvo que perder su dignidad para conseguir un trabajo? Claro, en toda la vida. Es decir, el autor dice que es una obra que habla sobre nosotros mismos, a lo que somos capaces de llegar para obtener algo. Y eso se ve en todas las ramas, no solamente en un empleo, se ve también en la política, en todo. Ahora con las redes sociales, eso se ha agudizado mucho. ¿Hasta qué punto? Es decir, se transmiten noticias falsas o algo para que, para, digamos, derivar, para manipular la opinión pública. A mí, yo, por ejemplo, soy de las personas que, a quienes las redes sociales me aterran. Es decir, yo leo, pero no me atrevo a escribir ni cómo te va en el muro, porque sé que detrás puede venir algo que no es lo que uno quiere. Y a mí, por ejemplo, me parece que las redes sociales son algo que realmente servirían tanto como sistema de comunicación y se han vuelto un sistema de degradación o de insulto o de manipulación del pensamiento. Es decir, en todos los rubros. Yo el otro día, en un reportaje, es decir, me aterró porque son cosas distintas, ¿no? Es decir, la gente que te dice por qué donan tanto para Notre Dame y no para otras causas. Pero son puntos totalmente distintos que no tienen nada que ver. Porque un pueblo sin cultura tampoco puede, tampoco puede progresar. Es decir, no solamente es el pan y la comida diaria, también es la cultura de un pueblo. Y la cultura es lo que se ve en las redes sociales que está realmente pasando una crisis muy seria. Tan seria y tan grave como son los hechos internacionales del mundo, ¿no? Sí, está un poco desequilibrado. Porque sin el pan está bien, pero sin el pan y sin la comida diaria no llegamos a la cultura. Es el desequilibrio. Y justamente, es decir, Galcerán lo que te plantea arriba del escenario es lo que sucede cuando se produce el desequilibrio. Y lo hace en términos de humor. Lo hace apelando al humor, apelando a distintos, a todo lo que te pueda generar, de pronto en algún momento emocionarte. Emocionarte, es decir, trampearte. Claro. Es decir, porque justamente lo que hace cada uno de estos personajes es engañar al prójimo. Como así engañamos en las redes sociales muchas veces con lo que expresamos. Bueno, y cómo se comporta el ser humano en una situación límite, ¿no? Exactamente, con el trabajo, ¿no? Con el comportamiento manual. Y eso es lo que crea el interés y eso es lo que mantiene la obra vigente 12 años después de haber sido escrita. Y sigue siendo representado en todas partes del mundo. La calle ya se había hecho, la dirigió Mario Ferreira con un elenco excelente, con Rogelio Gracia, César Troncoso, Margarita Musto y Gabriela Hermano. En los papeles que aquí hacen Humberto de Vargas, Álvaro Armandugón, la señora Gabriela Iribarren y Nicolás Pereira. El encaso también, ¿eh? Ah, la verdad es. ¿Para contar estas historias? La verdad que sí, hablábamos recién con la productora que aparte, bueno, la química en el escenario que es fundamental, pero también abajo del escenario la pasamos bárbaro. Y la verdad que es un juego de cuatro muy, muy rico. De ojos cerrados. Sí, lo disfrutamos muchísimo y creo que también eso es parte, bueno, un poco de la dirección de Mario, que pide ese juego y nos condujo hacia allí y también de una química muy linda que generamos como equipo, que eso es lo más lindo. Gabi, ¿cómo es tu papel? ¿Qué tipo de personalidad? ¿Cómo es esta mujer? Yo no puedo contar mucho porque no puedo... Te velar demasiado. Exacto, pero bueno, en principio, ahí está. En principio es una mujer que ocupa un cargo de gerenta de marketing en un banco y que se va a postular a este cargo y que, bueno, entra ya de pique reclamando, ¿no? Que son tres hombres y una mujer, este, el 25%, la cuota, como bien dice, ¿no? Entonces, este, es un personaje bastante enigmático porque su acción principal es la de escuchar, la de recibir, la de ir juntando las piezas un poco del puzzle en cada una de esas pruebas que nos ponen. Y, bueno, es muy lindo ese ejercicio también, ¿no? El de escuchar en escena y el de estar conectado. Y luego no puedo contar mucho más porque ya me iría a... La obra te da un abanico muy grande para cada personaje y lo podés, realmente, como es un juego, hacer como quieras. A tal punto que, perdón la palabra que voy a usar, este, Gabriela un día me dice, hoy voy a probar a hacerla un poco más putita. Mi amor. Y, este, y, justamente, se presta para todo. Exige cuatro grandes comediantes. Es decir, yo tenía un quinto gran comediante al que siempre yo le propongo actuar, pero que siempre tiene o problemas de horario, o carnaval, o... O si no está pintando la caja. Lo compusté una vez y no he podido volver a él. Siempre tiene una excusa porque no. Pero siempre es uno de los primeros actores a los que yo siempre llamo para mis repartos. No, que se los da algún día. No, 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 no creo que nada de convencerlo. Tengo una obra para el año que viene. ¡Vamos, todavía! Ya me pone el compromiso, ¿no? Una pregunta. Ahí estábamos viendo estos personajes, los cuatro sentados en sillas, en una oficina. ¿Hay alguno que fume en esta obra? No. No, ninguno. Si hubiese algún personaje que tuviera que fumar en esta obra. Que simule. Que simule. ¿Qué hacemos el sábado cuando tenemos que hacer la obra? ¿Cómo la hacemos? Pagamos la multa. 39 lucas, ¿eh? 39. 39 con 3 ceros. Bueno, habría que pagarla o habría que... Sí, la verdad que es una ridicule. ¿Cómo se desayunaron ayer cuando saltó esto a nivel de esta disposición? Esas son las cosas que realmente te conmueven interiormente porque en cierta medida, y no en cierta medida, es una limitación no solamente artística, es una limitación a tu expresión. Porque, es decir, porque alguien simule fumar, porque no se usan cigarrillos verdaderos en escena. Es decir, en la obra anterior con Manuela da Silveira, ella fumaba un electrónico pero no estaba cargado. Simplemente se prendía la lucecita roja. O barba de choclo. Claro. Ni siquiera tenía el líquido adentro. Entonces no puede ser que eso te dé mal. Por entonces no podría haber criminales. Si yo te mato en escena... Claro, todo hay que explicar... Hasta dónde puede... Es una censura muy, muy grave. Es censura, lo ven así de esa forma. Es una censura a la libertad de expresión. Sí. Es una censura que va más allá del cigarrillo. El cigarrillo es algo circunstancial. Claro. Pero puede describir un personaje pintado... Pero claro. Es decir, si vos vas a representar a Onetti, como hacía Walter Reino en la obra sobre Onetti, ¿cómo haces para representar a Onetti sin un cigarrillo? Claro. Es decir, en la obra que vos estás haciendo, es decir, una excusa por la cual los personajes dejan libres a los otros en escena, es porque salen a la terraza a fumar. Entonces, si no salen a la terraza a fumar, ¿qué hacen? Se tiran por la ventana. Ahora, ¿cómo uno puede protestar a una situación así sin que se vuelva algo político? Porque a veces uno protesta en algo que no le parece que está bien, pero que no se vaya por otro lado y que lo entiendan que uno está protestando por nada. Que no hay una violación que no es... Claro, de la libertad. Todo es político. Va más allá de lo político. Partidario, es decir. Es político, pero va más allá de lo político. Va más allá a tu libertad de expresión. Claro. Es decir, no es porque vos muestres el mal ejemplo arriba de un escenario, no se podría hacer ninguna obra, porque todas algunas muestran un mal ejemplo. No, devela mucha ignorancia y un fanatismo también, ¿no? Es decir, pasar un límite... Y un desconocimiento realmente, ¿no? Y pasar un límite que es el de esto, ¿no? De lo que dice Mario, de la libertad de expresión y de la censura. Me acuerdo que en dictadura, yo era muy joven, pero me acuerdo que los mayores, cuando venían las censuras de las obras, se reían, porque a veces se censuraban, bueno, dentro de aquella tragedia, ¿no? Se censuraban cosas que eran ridículas y de pronto el centro del mensaje que querían prohibir quedaba intacto, ¿no? Claro. Y esto, bueno, no quiero comparar los momentos históricos, pero también es un acto de la misma categoría, porque no comprender que el teatro es simulación y que la acción de fumar es igual que cualquier otra acción que está también simulada en el teatro y pretender meterse en un arte que tiene como foco la acción... Aparte, ¿qué pasa con el cine y la televisión? Claro, es discriminatoria, más porque solo el teatro. No se habla de una telenovela, no se habla de una película, de una serie. Y la pintura, o las artes plásticas, o de una escultura, o de una pintura, o de, qué sé yo, de cualquier manifestación artística. O sea, es como absurdo y cuesta creer realmente que... Así tan sueltos de cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Sería un acto de grandeza. Yo creo que se revise también, te lo digo, creo que haya una construcción de diálogo y que se revierta la situación. Sin duda. El método Gronholm, allí en el Teatro del Notariado, los sábados y los domingos. Los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. ¿Entradas? ¿Por dónde? Por Ticantel. Por Ticantel y en la boletería del teatro. Aquí esperamos a todos ustedes el día que quieran ir. Impecable. Están colminados. Allí estaremos. Voy a ir a verlos. Bienvenido. No, este fin de semana. ¿El próximo? Cuando quieran. Cuando quieran. Red Carpe. Por favor. Venga que la van a pasar bien. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Te adoramos. Muchas gracias. Nos vamos al contacto con Lu. Lu, ya está pronto. Así es, muchas gracias a nuestros invitados. Momento de actualizar las noticias, por eso tomamos contacto con Telemundo, con nuestra compañera.